Comienza Gap Talks. 50 años creciendo contigo. Bienvenidos a Gap Talks, el nuevo podcast de Gómez Acehuay Pombo, en el que pretendemos crear un espacio de reflexión y divulgación que sea referente a partir de este momento. Mi nombre es Álvaro Mateo Sixto, soy socio del área mercantil del despacho y tenemos el placer hoy de contar con Martí de Scursey, Managing Partner de Bonsai. Bonsai es uno de los VCs de referencia en España y lo ha sido durante la última década. La verdad es que es un auténtico placer poder contar contigo para hablar de este podcast relacionado con la inversión tecnológica y el emprendimiento, un sector que ahora mismo está en eclosión en España. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la invitación. Un placer estar hoy aquí acompañado de grandes profesionales con los que trabajamos a diario en nuestras operaciones. O sea que muy agradecido. Un placer también para nosotros. Bueno, yo creo que si te parece podemos empezar hablando de por qué hemos llegado hasta aquí, dónde estamos y cuáles son las principales dificultades que se pueden atisbar de cara al futuro. Yo creo que en los últimos 5 o 10 años la evolución del sector tecnológico y del emprendimiento a nivel global, pero también en nuestro país, ha sido algo absolutamente descomunal. Y me gustaría preguntarte, es decir, ¿cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestra perspectiva de fondo de Venture Capital de referencia? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿Y cuáles son los principales obstáculos que creéis que podemos sufrir en el futuro? Sí, pues la verdad es que la evolución del sector tecnológico, yo te diría a nivel europeo, ha sido muy positiva y se ha acelerado en los últimos años. Para que tengas una idea, se calcula que el valor del ecosistema tecnológico en Europa pues que ha tardado casi unos 20 años a llegar a una cifra de unos 400 billion y en el último año prácticamente se ha doblado esta cifra, es decir, que se está acelerando. Y esto seguramente responde a tres grandes factores. El primero es que el ecosistema está más engrasado, ha habido más empresas de éxito que han nacido en Europa y esto ha hecho que estos primeros equipos fundadores hayan seguido emprendiendo nuevas startups tecnológicas con más bagaje, aportando también parte de sus éxitos que han hecho en sus primeras startups en estas segundas empresas que han emprendido. Esto ha hecho que haya más capital interesado en invertir en estos equipos y que además como ha habido más capital en estas empresas pues cada vez la ambición sea más grande y tengan con más recursos. Este es el primer factor que ha ido engrasando varios círculos de este rodaje hace que el ecosistema esté más engrasado. Después lo que vemos es que cada vez más tenemos inversores americanos y también asiáticos que están interesados en empresas europeas y aquí es donde decimos que se está americanizando un poco el sector tecnológico europeo y en parte esto también se debe a que normalmente las startups tecnológicas europeas han sido más eficientes en el uso de capital que sus equivalentes americanos. En promedio una startup europea llega a la misma población que una americana usando entre el 15 y el 30% menos de capital. Esto también a los inversores es algo que lógicamente lo ven con buenos ojos. Y seguramente el tercer factor de este acelerón que ha pegado el mercado tecnológico ha sido la entrada en este sector, en este asset class de private equities que venían invirtiendo más en sectores más tradicionales, más industriales o más de retail y la consolidación del mercado tecnológico ha atraído a este tipo de inversores con lo cual también ha supuesto una llegada de nuevo dinero junto con hedge funds que también en empresas tecnológicas ya más maduras han visto la oportunidad de invertir en ellas y retrasar en lo posible la salida a bolsa y con lo cual hacerse con una mejor posición en estas ya normalmente empresas que son valoradas como unicornios. Yo diría que estos son tres factores que explican el acelerón del mercado tecnológico a nivel europeo. En el caso de España, yo creo que esto en cuanto a startups españolas se refleja igual, es decir, en los últimos años hemos tenido varios casos de startups nacidas aquí que se han convertido en players internacionales de primer orden y valorados en miles de millones y desde el lado inversor yo creo que también ha habido una evolución en el sentido de que hace unos años raramente te encontrabas fondos de capital riesgo españoles de más de 100 millones y actualmente tenemos varios y aparte yo diría que la otra particularidad es que antes los inversores españoles prácticamente invertían exclusivamente en España mientras que ahora muchos de estos fondos ya de más de 100 millones estamos invirtiendo una parte relevante de nuestros fondos fuera de España. En nuestro caso estamos haciendo aproximadamente el 50% de los fondos que gestionamos los invertimos fuera de España. Esto unido a que estos inversores internacionales que están llegando aquí es verdad que cada vez invierten más temprano en startups españolas pero normalmente lo hacen convirtiendo con fondos de aquí. Yo creo que las fases iniciales siguen teniendo un componente bastante local donde se prima el estar cerca tanto por parte del emprendedor como por parte del inversor pero sí que es verdad que en muchas ocasiones ya se combina con un coinversor internacional. Yo ahí coincido completamente nuestra experiencia. Nosotros llevamos también bastantes años trabajando en el sector y hemos visto que la profesionalización y la sofisticación que ha tenido en los últimos años es brutal. Y yo creo que el hecho de que haya también players internacionales que al final traían elementos de mayor sofisticación de cómo lo estaban haciendo sus respectivas áreas y jurisdicciones yo creo que eso ha influido. Ha influido positivamente. Desde luego a nivel de construcción legal no se parece en nada el venture capital que teníamos hace ocho años que el que podemos tener ahora que es equiparable al alemán y más complejo. Entonces todo lo que se ha visto desde la perspectiva de inversión también la podemos ver perfectamente desde la perspectiva nuestra, desde la legal. La verdad que ha habido un cambio tremendo. Oye, ¿y crees que esto se va a mantener así o piensas que existen motivos o razones para temer algún tipo de estancamiento o incluso retroceso respecto de la situación que vivimos ahora? Porque escuchas voces de que si hay una burbuja, de que esto es algo insostenible en el tiempo, que los incrementos de valoraciones, y ahora hablaremos de eso, no están soportados por elementos reales. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que aquí seguramente hay dos componentes. La primera es que la tecnología está inundando absolutamente todos los sectores. Es decir, lo que antes llamábamos internet, hoy es más esta hiperconectividad de todo. Todo está conectado, todo genera data, y esto quiere decir que al final absolutamente cualquier sector es susceptible de ser disrumpido por la tecnología, de hacerlo más eficiente. Ya sea todo un sector o una parte concreta de la cadena de valor de cualquier sector. Y desde este punto de vista lo que vemos es que el recorrido todavía es enorme. Todavía quedan muchos sectores y muchas cadenas de valor que se pueden digitalizar, que se pueden hacer más eficientes. Es decir, que desde este punto de vista creo que está justificado el momento que vivimos y seguiremos viviendo un momento con muchas oportunidades de inversión en empresas tecnológicas que trabajan en estos campos. Y cada vez se van ampliando más. Es como una mancha de aceite que la tecnología y la digitalización está abarcando todo. Otro tema más difícil de responder es en cuanto a las valoraciones. Es evidente que estamos viendo una época donde hay mucha liquidez en el mercado y esto sin duda afecta a las valoraciones. Es una pregunta que es difícil de responder. Es la típica pregunta que además os habrán hecho un montón de veces porque incluso me la hacen a mí como abogados los founders. Es decir, oye, ¿qué parámetros utilizáis para valorar las empresas? Sí, al final este es un mercado, como siempre, de oferta y demanda. Con lo cual no estás solo y los buenos deals, las buenas oportunidades de inversión están competidas y esto al final es lo que mueve las valoraciones. Sí que nosotros pensamos o creemos en diversificar perfiles de inversión y que de alguna forma, y esta es una regla muy básica de inversión, la diversificación, pero no solo la diversificación en cuanto a invertir en un determinado número de empresas, sino en invertir en empresas de distinto perfil. Y esto quiere decir que muchas veces este sector que está más acelerado en cuanto a valoraciones, son muchas veces empresas que nosotros llamamos que tienen más hype, que están más de moda. Si toda la inversión la canalizas en sectores con hype, que están de moda por el llamado FOMO, el Fear of Missing Out, que seguramente es un componente psicológico que tenemos todos los inversores, pues aquí el riesgo es que al final, si un poco te dejas llevar por esta corriente, pues acabes teniendo resultados promedio. Y yo creo que todos los inversores buscamos tener resultados por encima del mercado. Y esto al final se consigue un poco tomando decisiones de inversión contrarias a esta corriente mayoritaria. Y esto tiene que ver a veces con invertir con empresas que no están tan de moda o en sectores que son un poco más grises, pero que nos permiten tener esta diversificación de distintos perfiles de empresas que ante un escenario que es difícil de decir qué pasará con las valoraciones, pero sí que siempre va a ser más defensivo. Lleváis un montón de años invirtiendo. ¿Hay alguna pauta, algo que veáis que se ha repetido con el paso de los años en vuestras distintas inversiones, ya desde la perspectiva más del founder, que digáis, oye, esto es algo que, en fin, todo puede pasar, pero puede conllevar un éxito más o menos claro y estos, digamos, otros comportamientos, comportamientos, perdón, o pautas, empiezan a hacernos pensar que esto puede estar en riesgo. Porque el emprendedor también muchas veces te pregunta, oye, ¿qué crees que debo hacer? ¿Cómo lo debo hacer? ¿Hay algo que no debo hacer? Al final, en nuestros criterios de inversión tenemos como tres pilares. Uno es la parte del equipo, la otra sería el producto y el mercado. Tiene que ser un mercado grande y que esté en crecimiento, y aquí sí que igual hay una parte más cuantitativa a analizar. El producto es más ad hoc en cada caso, pero la parte del equipo es algo en lo que nos fijamos mucho y, como te digo, no es algo cuantitativo que pueda reflejar en un Excel. Tiene que ver desde el momento vital en el que se encuentra el equipo emprendedor, en cómo, de dónde surge la relación entre el equipo emprendedor, qué es lo que fraguó esta relación, cuál ha sido la motivación por arrancar esta empresa, sus valores, la honestidad. Es difícil que en una startup vaya todo bien y al final una startup acaba siendo siempre una montaña rusa y la honestidad es muy importante, es algo también en lo que nos fijamos. El grado de ambición. ¿En qué momento este equipo emprendedor se planteará el querer vender la compañía? Y al final aquí no hay, en todo esto que te estoy comentando, no hay ni respuestas correctas ni incorrectas. Hay, por un lado, la visión de conjunto, o sea, que tenga una coherencia y después que nosotros nos alineemos de alguna forma con los intereses que busca el equipo emprendedor. Entonces yo te diría que es esta una de las reglas, el evitar que cuando haces esta lectura del conjunto, de esta parte más intangible del equipo, poco la motivación y hacia dónde quieran llevar la empresa, los intereses que persigue el equipo, no encaje con los que esté buscando el fondo. Si aquí no hay feed, probablemente el recorrido no será muy largo y será un recorrido algo más complejo y a una startup, como te digo, es siempre una montaña rusa. Desde luego, y desde un punto de vista legal lo vemos también. Antes hablabas, al final, de que en España uno de los factores que se han visto últimamente es la internacionalización también de los propios fondos locales, que cada vez invertís más fuera de España, fundamentalmente en Europa. En tu experiencia, ¿hay muchas diferencias en una inversión en una startup extranjera respecto de una española o más o menos se puede decir que el ecosistema es homologable? Cada vez menos y seguramente desde la pandemia todavía menos, en el sentido de que creo que antes los fondos muchas veces teníamos una barrera a la hora de invertir si no habías estado un poco en contacto con el equipo emprendedor. Y esto claramente hemos hecho un recorrido en estos dos últimos años donde creo que muchos fondos hemos empezado a hacer inversiones sin haber podido estar pisando mucho en las oficinas de las compañías en las que invertimos. Con lo cual, desde este punto de vista, esto que seguramente antes era una diferencia, esta diferencia en una parte importante por lo menos se ha hecho menos evidente. Después, en cuanto a oportunidades, sí que hay todavía diferencias en valoración. O sea, en los hubs más consolidados tecnológicos normalmente tienes más inversores ahí, también hay más empresas tecnológicas buscando capital y normalmente suele haber valoraciones algo más altas que las que nos encontramos aquí. Esta puede ser todavía la mayor diferencia, pero también te diría que se está cada vez más menguando este gap de valoración con otros hubs tecnológicos europeos. No, incluso en mi experiencia, evidentemente dejando al margen Reino Unido y Estados Unidos y quizás si me apuras Alemania y Francia, que sí que tienen bastante hubs un poquito más a nivel de valoración, sobre todo más potentes que el nuestro. Yo respecto al resto de países de Europa, no sé qué opinión tienes tú, pero yo creo que España está a un nivel bastante alto a nivel de ecosistema de emprendimiento y de startups si lo comparamos con otros mercados como puede ser Italia en el que tenéis también alguna inversión u otros. Yo creo que España ha hecho un trabajo bastante bueno en estos últimos años. Queda un montón por hacer, pero creo que ha hecho un trabajo bastante bueno a ese nivel. Totalmente. Y esto también se refleja en el interés de fondos internacionales por invertir aquí. Y esto lleva ya algunos años y se está acelerando la inversión internacional. Y creo que lo que decíamos un poco antes, al final es un ecosistema que necesita ir dando vueltas. Y el ecosistema tecnológico español ya ha dado algunas de estas vueltas. Ya ha habido equipos que han sido capaces de desarrollar empresas de ámbito global, que se han vendido, que han sido buenos éxitos y que la diáspora de estos equipos ha fundado una nueva oleada de empresas con un baje muy interesante y que ha traído de nuevo más inversión. Es una rueda. Y ya llevamos algunas de estas vueltas a esta rueda y esto efectivamente hace que, cuando lo comparas, por ejemplo, con ecosistemas, seguramente con el italiano, pues claramente yo diría que el ecosistema español está más desarrollado que el italiano. Estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que ya para terminar, una pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué podemos hacer como ecosistema para saltar al siguiente nivel? ¿Para ponernos a un nivel de un Estados Unidos, de un UK, incluso a nivel europeo, de Alemania o Francia? ¿Cuáles crees que son las dos o tres cosas que debemos hacer para dar ese salto? Yo destacaría dos. Seguramente una asignatura pendiente que todavía tenemos y específicamente del contexto español sería el que más empresas tecnológicas fundadas aquí lleguen a mercados bursátiles. Todavía prácticamente no tenemos casos. Hemos empezado a tener los primeros, pero todavía son muy pocos. Yo creo que ahí todavía no podemos marcar el check. Y después comparándonos con Estados Unidos y con Reino Unido, pues seguro yo diría que la parte regulatoria. Hay todavía muchos aspectos que se podrían mejorar y que facilitarían todavía más el que este sector siga en un momento y sobre todo reduciendo este gap con Estados Unidos, que cuando miramos ratios de inversión per cápita europeos contra Estados Unidos, pues todavía estamos lejos. Somos totalmente conscientes porque lo sufrimos cada día y efectivamente es así. Yo creo que esa parte más regulatoria o legal la tenemos que afinar mucho más si queremos estar al nivel de agilidad y de versatilidad que tienen esos mercados. Bueno, pues yo creo que terminamos ya. Martín, muchísimas gracias. Ha sido realmente interesante. Gracias a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Gracias. 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 Gracias.